Hola amigos, hoy nos vamos a ir a Asturias Vamos a hacer un viajecito por España y nos vamos a ir a tierras asturianas Esta receta me la ha facilitado mi amiga Maite, con la cual compartimos todos los sábados, bebés y sábados, cenas de cuadrilla Y ella es carballona, asturiana, y es la que me ha traído las verdinas y la que me ha traído también el compañero de allí de su tierra Y me ha explicado un poco como lo hace ella ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cocido de verdinas, que son estas alubias verdes, nunca mejor dicho Y en lugar de hacerlo con marisco o con almejas que se suele hacer habitualmente, lo vamos a hacer con el compañero de toda la vida ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar chorizoreado que tenemos aquí Bacon ahumado o panceta ahumada, morcilla asturiana y unos taquitos de jamón Tenemos 750 gramos de verdinas que pusimos ayer a remojo, tienen que estar toda la noche Y luego vamos a utilizar para la cocción una cebolla y una hojita de laurel Y después cuando las tengamos hechas, que esto va a ir plo 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 a fuego muy lento Le vamos a añadir, si vemos que a gusto de cada uno, le vamos a añadir un sofrito de ajitos, aceite y pimentón Pero eso lo veremos luego Lo voy a cocinar en la cocot, porque este es un guiso que hay que hacerle por la mañanita Hoy que hace un frío tremendo, que está granizando Pues es el día propicio para ponerlo ahí Al foguito, plo 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 y por lo menos un par de horitas Me voy a poner la cocot, espero que me quepa todo Porque ya os digo, tengo 750 gramos de verdinas 4 choricitos oleados 3 morcillitas asturianas Una tira de bacon que vendrá a pesar unos 120 gramos más o menos Y un par de taquitos de jamón Lo vamos a poner todo en agua fría y lo voy a poner en la cocina de allí Porque no puedo tener durante 2 horas, 2 horas y media aquí la mesa en medio Y lo vamos a poner ahí, de que rompa bien, vamos a dejarle que baje Y lo vamos a dejar plo 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 Y de vez en cuando, me ha dicho Maite que cada 15-20 minutos más o menos Le vamos a echar un chorro de agua fría Eso se llama asustarlas Rompe la cocción y le añade caldo Y va permitiendo que las alubias se hagan con cierta cremosidad Que nos van a quedar estupendas Así que vamos a escurrir las alubias Metemos todo en la cazuela y al fuego Ya os digo, más o menos 2 horitas, 2 horitas largas Voy a cambiar la cámara Aunque realmente solo vamos a meter las cosas en la cazuela Pero para que lo veáis Vamos con ello Hemos echado las verdinas aquí escurridas Vamos a ver si tenemos suerte y nos cabe Vamos a colocar el chorizo Yo he puesto bastante porque a los comensales les gusta mucho Sigo con mi garganta un poco fastidiada pero es por el frío Vamos a incluir todo Porque como luego lleva agua fría Ahí, el jamón, el bacon y la morcilla asturiana Bueno, vamos a ver si así vamos bien Ahora le vamos a añadir la cebolla Todo en frío, ¿eh? La hoja de laurel Lavadita y vamos a añadirle agua fría Bueno, más o menos Más o menos cubre las alubias Y esto lo vamos a poner, como os digo, al fuego Lo voy a poner allí Y lo vamos a ir viendo Primero que rompa arbir Cuando rompa arbir le damos la primera asustada con agua fría Y luego bajamos el fuego Y lo dejamos ahí piano, 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 piano Fuego lento Y vamos vigilando, revolviendo y mirando Y lo que os digo Un plato sencillo Que por cierto, no lo he dicho Yo lo voy a hacer con merdinas Pero con cualquier legumbre Este proceso que vamos a hacer ahora Se puede hacer con una alubia roja, con una alubia blanca Lo que hay que hacer es mirar los tiempos de cocción Y siempre, siempre remojo del día anterior Normalmente yo suelo calcular unas 12 horas Vamos a ponernos ahí en la otra cocina Y luego os voy poco a poco conectando de vez en cuando Para ir viendo como se hace Ya veis como lo tenemos aquí Lo tenemos aquí que ha roto a arbir Entonces vamos a desespumarlo un poco Lo he puesto al 4 Lo voy a desespumar un poco más Y dentro de unos 15-20 minutos Volvemos a asustarlo Aquí tenemos el cocido ahí que va Ploplo, 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 ploplo Llevaremos unos 35 minutos Vamos a asustarle un poco Para que deje de hervir Y removemos un poco Y hasta la siguiente tanda Que bueno, me está dejando un aromita en la cocina Que no veáis Llevamos una horita y media Y mirad que pinta tiene esto Lo hemos asustado más o menos unas 4 o 5 veces Y ahora le vamos a volver a asustar otro poco Ahí Y nada Lo voy a dejar Ya te digo, lleva hora y media Pues bueno Igual hasta una horita más Vamos viendo De momento Cada media hora voy vigilando Después de 3 horitas Justas de cocinado a fuego muy lento Unos 10 asustamientos más o menos Este es el resultado No le vamos a hacer refrito de ajos y pimentón Porque con todo lo que ha soltado el chorizo La morcilla y el tocino Están perfectas Que las hemos probado Y no necesitan nada más Así que ahora os las voy a emplatar Un poquito más de cerca Para que lo veáis Y ya lo tenemos preparado Una comida de lujo Aquí tenemos una racióncita de verdinas Con su tocinito Su morcilla asturiana Y su chorizo oreado Un lujo para el paladar Como os digo siempre Con pocos elementos Y buenos alimentos Sale una receta con fundamento Espero que os guste Y el próximo día Otra super receta